y falta probar para las cosas de juegos como toboganes porque ayer me pusieron las pruebas más difícil de mi vida de las cosas que nosotros hacemos de la cosa que nosotros hacemos eso representa la diversión un 1% y es lo más difícil para él bueno se te ve no representa ni el 1% quizás de lo que nosotros normalmente hacemos de los los grandes de termos en verde que iba a terminar en nada es que uno sabe el discurso que llegó dándonos a nosotros después de que ustedes fueron pero yo vengo aquí la revolución del 4k yo le voy a mostrar vengo dispuesto a esto para decirte que lo comparé con la paja que me dio la chiclín a mí pues así de creído estaba yo pero te digo que así fue mamá pero así fue desde ese nivel no llegó a este nivel con lo que vimos ayer llegó al nivel y no estábamos ahí pues hasta aplaudiéndole todo pero no te entiende lo que yo sentía ayer con este desgraciado y no sólo yo también la pobre ves y la ves y casi lloraba no te entiende lo que no es que no es que no es lo que no es lo que te decepcionado y todo papá para eso sí pero mira está callada que no hablan ni a la vez y obviamente tampoco como está diciendo la norma no es de que sólo que vamos a hacer un reto y ella lo va a hacer no tiene que participar a hablar todo sí sí qué mientras no toquen y hubiera venido antes y podemos ir a la lila la reservación ya está hecha no estamos jugando si acaso si acaso la fátima le dicen que no vayas o no va a pagar las 200 dólares que vale la habitación 200 dólares el barceló ya conoce el dni que está ya en la zona rosa vaya todo el güey te va a llevar ahí no te preocupes No, 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 es que tiene que ser yo solo Ahí te vamos a llevar los tres semanas el jueves Ahí está Yancy, ya sabe que el lunes está la reservación No hay problema, así que no hay problema El lunes tiene reservación en el hotel Vaya, todo puede salvarte, hija, no hay problema Mira cómo huele la chacalín Chelito, ¿sí hay posibilidad de que afloje esta villa? Yo sí voy No, de que afloje, ya están allá Por lo que siento ahí ahorita Sí, sí, sí Sí, por eso está así en la pared Pues sí, pero él puede estar así Pero y si aquella No, pero no, no, ve Ve, sí, ve, sí, ve Como a la colina, porque los invitados están por ahí Sí, 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 ahorita Mira hasta la uña, me estoy comiendo Esa es pelle que va muy bien No, chelita, no hay nada ahí No, no hay nada, no hay nada Floja, floja la calzoneta, sí Sí, miren, hombre Dice, dice Choco que le tienes miedo a la altura de 15 metros Dice, no Ape, sí Es miedoso, eso Tendría que estar ahí No, es que él te lo dice porque eres mi ego No, a mí Choco me dijo que te lo hiciera No, a mí Choco me dijo que te lo hiciera No, a mí Choco me dijo que te lo hiciera No, ayer tu vida Mi vida de ayer colgaba de un milito ¿Ya has practicado en qué cascada? En cascada ¿En cascada o nomás así en paredes de esas? Acá no trae como un lugar No, rapé el raro Ajá Lo que hicimos en Ecuador Aún menos Sí, pero con lazo y con Miren, una idea cuando vayan allá al lago ese ¿Cuándo vayan? Bueno, nos da el invitado Va, entonces Cada hombre que gane a una mujer representante Que lo va a representar para el salto ¿Y eso para qué? Como marica de aquí, vos Pues si no califican, o sea, necesito de tirarse el salto Ya sé en qué lugar bocadillo Es que a la rey No, a la voz no creo que todavía esté con una cosa No, a ver, me coma No, a ver La única que sí ¿Cómo está ese tío y sobrino ahí, vos? Sí, es que se como carra también Si, igual que los tíos le regalan Por eso es ¿Ah? Por eso es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo a veces no comiendo Y los tíos a veces Dejame hablar Lleva mi apellido Y también por qué mucho pide ¿Y por qué no la prima, pues? ¿Por qué tía, pues? Prima Es molestar ¿Por qué tío, pues? Ay, bicho Por tío Por tío Por tío Por tío Por tío Por tío Tío No, ella se casó, pues Sí Te la voy a dar mucho Más bien metido Ya, a ver, ahí le voy a poner clavo Que no vaya pasando para abajo En la moto En la moto Es bueno que pasa por ahí también Imagina que pasa ahí No, pero la va a poner de ahí De casa de las normas para abajo Dice, ahí no pasa ya, Julio Cuando vea el montón de clavo Ya ve quién fue En fin ¿Quién? Por Julio Prima, ¿por qué te pones celosa, amor? Julio Este moligoso Aquel está celando Y a mí me la está echando ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a mí me la está echando ¿Y a mí me la está echando? Ay, sapito, ¿de cuándo vos perdonás? Perdido No, es que yo entiendo Esa cosa Miren A cominciado se la trae También con Henry Aunque haya que no ¿Te refiero a Henry? ¿Te refiero a Henry? ¿De dónde oye a pescar más? Una colmena le tiré encima A Henry le dije ¿Qué? Nos vamos a acabar Nosotros todos juntos ¿Qué hicimos? Aaaaaaah No Fija, si es rico Que te acaben Dale No te dije Vamos a hacer un cosinato Ay Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué quiere decir? Decilo Decilo Ceci Sañosa ¿Quién importa? Dale 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 Decilo No Dale Decilo 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 Ella reclamando a Henry Porque no le había mandado las fotos Estaba cuando venía ¿Quién? 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 Es cierto Yo lo escuché Mentirosa Se está diciendo Cuando venía Henry para acá Ajá Sí, yo lo escuché Yo lo escuché Yo le dije Mándeme la foto Que nos tomamos ayer A nadie de nosotros No se han tomado No es el primer viaje Juntos, mi amor ¿Y por qué no me han mandado la foto que nos tomamos? Reclamándole Juntos, mi amor No, si le gusta Henry Juntos, mi amor Ay, qué lindo Toma el otro Ah, si le gusta Henry A mí eso me molesta la foto A mí eso me molesta la foto de Henry ¿En serio? Juntos, mi amor Se combina a negar todo a la otra llorando mire llorando y el mismo hoy el mismo son mi héroe de la otra llorando lo que pasa que no se nada por la altura no me dan miedo la comida está casado diablo la pobre se muere